Estamos hablando de parejas, yo les voy a platicar que Araceli Arámbula y Sebastián Rulli por fin aceptaron su amor oficialmente, hablando para la revista Hola y pues ahí le dieron todos los detalles de su relación. La pareja aclaró que no se han casado en Las Vegas, como se estuvo especulando y comentaron que cuando decidan llegar al altar será un suceso que compartirán con todo el mundo y harán pues una noche espectacular, ¿verdad? La pareja se dijo feliz de haberse encontrado y de formar una gran familia con los dos hijos de la chule y el pequeño Santiago del actor argentino. ¿Cómo ves? Oye, pues si ya le dieron ahí unas buenas lanitas por haber sacado su amor en el hola un cuarto de millón de dólares, ¿cuánto pedirán por la boda? No, no, un cuarto de millón. Un cuarto de millón de dolarucos le dieron ahí. Oye, pues ya Araceli está haciendo negocio, ¿no? Primero con Luis Miguel, ahora con Sebastián, o sea, pero es que padre. Como diría Carmen Salina, vendes caro tu amor, aventurera. Bien por la chula, ¿eh? Que también eso sí, puro guapo se agarra. Oye, pero no todo es miel sobre hojuelas en esta pareja precisamente pues Julián Gil ha desatado los celos de Sebastián Rulli. Ahora que el actor Boricua trabajará al lado de Araceli Arámbula en una nueva telenovela, se sabe que Julián es atrevido, sexy, coqueto con sus compañeras de trabajo y eso tiene muy preocupado a Sebastián. ¿Cómo ves? Pues te voy a decir una cosa, yo que trabajé con Julián es un chavo súper respetuoso, así que yo creo que Sebastián en primer lugar tiene que ser seguro de sí mismo. ¿Verdad? Obviamente también de saber la mujer que tiene y también pues que sepa que Julián es un chavo bien derecho.